... Muy buenos días amigos que sintonizan BP y TV cuando son las 9 y 40 de la mañana desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornalino. Inmediato vamos a escuchar a la diputada de la Asamblea Nacional Venezolana, Manuela Bolívar, acompañada de la representante de UNETE, Marcela Mas. Pero para poder conocer sobre un balance que ellas van a ofrecer al momento sobre las protestas en Venezuela. Escuchemos. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad la información que vamos a presentar el día de hoy es básicamente un registro que hoy, dado a la hegemonía comunicacional, no es transmitido en medios. La gran mayoría de la población a veces pensamos que en Venezuela no pasa nada, pero los datos refieren lo contrario. Hoy los medios de comunicación están censurados en una gran parte, gracias a las redes sociales, gracias a los periodistas que se atreven a develar y a romper y quebrar este cerco. Hoy se develan, bueno, protestas y un país que está exigiendo un cambio. Porque creo que el propósito de lo que queremos transmitir el día de hoy es que esta información, uno, la maneja el régimen, porque lo saben. Y dos, lo que hoy se refleja tras la movilización ciudadana es el deseo de cambio que tienen los venezolanos. Desde finales de diciembre y en lo que va de enero se reportan 726 protestas a nivel nacional. Y yo creo que este dato no debemos olvidarlo porque es el comienzo del año, final de lo que fue 2017 y el comienzo del año. 726 protestas, 726 protestas que son dadas por miembros de consejos comunales, que son dadas por dirigentes sindicales, que son dadas por ciudadanos que hoy demandan elementos básicos como por ejemplo, pasa la lámina, 318 de las protestas reportadas son por comida. Entonces, aquí uno se pregunta, en efecto, primero, el control social no está teniendo resultado, el que busca el régimen. Y este mensaje está dado para el ciudadano que nos ve y que piensa que en Venezuela no sucede nada. 318 protestas hoy son por comida, porque a la gente no le llega los alimentos, porque no los pueden comprar por el alto costo de la vida. Entonces, aquí tenemos una población que se moviliza, que se organiza y que no se deja callar y que no se deja comprar, porque hoy tiene sus derechos fundamentales bien comprometidos. Luego, por otro lado, tenemos protestas, ya la lámina anterior, 124 protestas de las reportadas son por servicios públicos. Ayer, anterior, veíamos como la ciudad colapsó por un apagón en Caracas. No habían transportes, la gente no se movilizaba, pero esto no es la realidad solo de Caracas, esto es la realidad también de diversas ciudades del interior del país. 70 protestas laborales, esto lo referirá Marcela. 61 protestas por transportes, 7 protestas por inseguridad, 32 protestas por salud. Hoy hay que resaltar que hoy hay una convocatoria dada por CODE Vida, producto de que hoy las personas trasplantadas no tienen medicamentos, pero las que requieren de diálisis no pueden dializarse porque en Venezuela no existen filtros. ¿Y esto es producto de qué? Del régimen que le limita y le violenta los derechos a los ciudadanos a poder tener una mejor salud. Pero si vemos algunos casos, esto no es solo Caracas, vamos a ver algunos estados puntuales. Fíjense, los estados de mayor protesta es el estado de Bolívar. Hoy el estado de Bolívar está plagado de malaria, hoy el estado de Bolívar está plagado de difteria, hoy el estado de Bolívar está plagado de que no tienen medicamentos, de que no tienen alimentos. Y la gente no deja de movilizarse y esto lo sabe el régimen. Esto no va a parar, esto no va a descansar. La gente no va a dejar de movilizarse porque aquí no es producto de las sanciones que la gente no tiene alimentos. No, es producto de un modelo que aniquiló la producción nacional y que evita que hayan alimentos en los supermercados y que la gente pueda escoger qué le gusta, qué quiere, porque en el fondo el objetivo era doblegar a los ciudadanos. Pero ¿qué está ocurriendo? Todo lo contrario. La gente protesta. En el estado de Bolívar, 101 protestas registradas, 101 protestas registradas. En el caso del estado de Miranda, 55 protestas. Y en el caso del distrito capital, 46 protestas. Adelante. Fíjense, en el estado de Bolívar, al igual como lo mostramos en los casos nacionales, 32 son por comida. Y aquí reitero, no doblegan al pueblo, no van a doblegar al pueblo. Esto lo que nos indica es que la gente quiere una salida y que queremos que la salida sea lo menos traumática posible. Pero no es una salida, la salida conlleva a unas elecciones competitivas, presidenciales, con condiciones. Ahora, cada vez que se evita, este número va a incrementar. Esta sesión que Marcelo y yo iniciamos, la vamos a empezar a hacer periódicamente. Porque en el fondo, lo que está reflejando es que el país no va a dejar de movilizarse. Porque hablamos de la sobrevivencia. 32 protestas por comida, la próxima. En Miranda, 22 protestas por comida, la próxima. En el distrito capital, 15 protestas por comida, la próxima. En el Zulia, aquí vemos, por ejemplo, 7 protestas por comida y 8 por servicios públicos. ¿Qué servicios públicos? El agua. ¿Qué servicios públicos? La basura. ¿Qué servicios públicos? Bueno, sí, cualquier tipo, movilidad, luz. Y yo creo que aquí en el fondo reiteramos, el país está colapsando. Y no está colapsando por unas sanciones. Y no está colapsando por los marcianos que llegan, ni las iguanas que se meten en las instalaciones eléctricas. El país está colapsando porque hay un modelo comunista que el régimen se empecina en instaurar. Y hay una ciudadanía que no va a dejar de protestar. Si ustedes siguen insistiendo en la instauración del modelo y en no habilitar una salida, este número se va a disparar. Y no porque los partidos políticos solo los llamemos o los acompañemos, sino porque son los venezolanos los que no van a negociar sus derechos a vivir mejor, pero sobre todo a vivir. Entonces, la próxima lámina. El Táchira, 15 también, 15 protestas por servicio público. En el Estado de Aragua, 10 por comida. Estamos hablando de una región central hoy que no tiene alimentos. Si vemos los datos, la región central hoy tiene limitación a alimentos. Adelante. Y bueno, aquí voy a darle la palabra a Marcela Maspero, quien hablará desde el sector del trabajadoras y gremios. Buenos días, Marcela Maspero, coordinadora del Movimiento Nacional de Trabajadores de Voluntad Popular, ratificando lo que ha afirmado la diputada Manuela Bolívar, que no es una declaración política de un partido, sino es la realidad que está mostrada hoy en cifra. Desde el punto de vista de los trabajadores, este año 2018 ha iniciado con fuertes protestas, protestas, por cierto, liderizadas por sectores sindicales, que en el pasado y hasta hace muy poco, todavía creían en la esperanza de un cambio, de una transformación con este régimen. Tenemos cerca de 70, 69 protestas de trabajadores, que tienen que ver con los salarios de hambre, y ante eso hay una propuesta que se ha hecho de la dolarización del salario, que planteó el compañero Iván Freitas a la Asamblea Nacional. El tema de la producción, hoy la reclamación y la protesta de los trabajadores venezolanos es exigiéndole al Gobierno Nacional producción. Las empresas que pasaron a manos del Estado, que acompañamos los trabajadores creyendo firmemente en un cambio de modelo, hoy el 99% de esas empresas son una fábrica de pobres, fábrica además de desechos humanos, producto de las enfermedades profesionales, fábrica de persecución, acoso y terrorismo patronal, de presos de los dirigentes sindicales, de violación a los derechos humanos y a los derechos sindicales, laborales y políticos de los trabajadores. Tenemos también el tema de la materia prima, vimos como una gran movilización en el Estado Carabobo de cerca de 60 organizaciones sindicales, muchas de ellas, por cierto, afectas al régimen. Sus dirigentes marcharon hacia la gobernación del Estado Carabobo exigiendo materia prima para producir, para reactivar el aparato productivo nacional. La firma de las contrataciones colectivas, el cese a la persecución sindical, en ese marco también tenemos el tema del transporte que cruza transversalmente absolutamente todas las protestas y que tienen que ver con la exigencia de un aumento de pasaje que está vinculada desde los transportistas con la necesidad de insumos, de cauchos, de todo lo que tiene que ver con equipamiento para prestar un servicio público, con el 85% de las unidades que hoy están fuera de servicio y sobre todo en una necesaria articulación entre lo que son los usuarios, los trabajadores que hoy ni siquiera podemos acudir a nuestro empleo porque ya no podemos pagar ese pasaje, los transportistas que necesitan sobrevivir para mantener esas unidades y además la violación flagrante cometida por el Ejecutivo Nacional que acabó con el único subsidio social directo que tenía la familia venezolana que es el pasaje estudiantil que fue arrebantado a finales del año pasado. También tenemos por supuesto el tema del alto costo de la vida y de la escasez de alimentos que también es un eje transversal que cruza absolutamente todas las protestas. Y en ese marco las más importantes y resaltantes han sido de trabajadores de las industrias básicas y con industrias básicas nos referimos fundamentalmente al tema de cemento, al tema siderúrgico, a las empresas de Guayana pero también al sector cemento y otros sectores que han protestado y emblemático lo acontecido con los dirigentes sindicales de Lácteos Los Andes que siguen presos hoy en Barquisimeto, en el Estado Lara, en el CICPC producto de una exigencia que hicieran porque la planta de Lácteos Los Andes tiene siete meses paralizada. Compañeros que son afectos por cierto todavía al régimen y que nos han dicho que presuntamente está en riesgo su vida. El tema de trabajadores de la salud, ayer acompañamos la convocatoria que hiciera Pablo Zambrano de FETRA Salud, Ana Rosario Contreras del Colegio de Enfermería y otros gremios de la salud convocatoria que fue dispersada violentamente por la Guardia Nacional y funcionarios de la policía en la Plaza de la Moneda y tuvimos que acudir a entonces la Defensoría del Pueblo donde también los funcionarios dispersaron a los medios de comunicación porque como bien lo decía la diputada Manuela los medios tradicionales de comunicación se ven obligados a invisibilizar este tipo de acciones producto de las violaciones que viene cometiendo el régimen en materia de derechos humanos, de comunicación y de todos los derechos. Por otro lado hay que mencionar que producto de estas protestas sobre todo de la comida y de los servicios públicos hay cerca de 500 presos del hambre que están hoy detenidos y que no suman por cierto a la lista de presos políticos que ha aumentado en vez de disminuir a pesar de algunas liberaciones hechas en el mes de diciembre y que ahora el régimen está dirigiendo toda su violencia la represión de la Guardia Nacional, de los cuerpos policiales hay incluso denuncias realizadas por abogados penalistas que señalan el secuestro de ciudadanos hoy en el país en diferentes ciudades presuntamente trasladados a la división de inteligencia militar pero que se desconoce su paradero producto justamente de estas protestas y de que ya este pueblo no aguanta más. No aguantamos más este régimen que acabó con todos nuestros derechos que pretende seguir manteniendo un control social del cual ya no puede y queremos decir además particularmente los trabajadores estamos de acuerdo que existan sanciones individuales contra los responsables de esta crisis de la violación de los derechos humanos de la violación de los derechos a la comida de la violación a los derechos a la salud que se está produciendo y si en este país no hay Estado de Derecho y Justicia porque no lo hay para el pueblo y hay una impunidad absoluta que sea por decisión soberana de otros países que estos ladrones y corruptos sean juzgados y sean sus familias además que gozan de privilegios que no tienen hoy el pueblo venezolano sean imputados como corresponde a las leyes nacionales e internacionales. Como dijo la diputada Manuela seguiremos informando cada cierto periodo de tiempo de este acompañamiento que venimos haciendo de las protestas, de este estudio y análisis que venimos haciendo desde el Comité de Voluntad Popular Social y de acompañamiento a los movimientos sociales y la sociedad civil para mostrar al país la verdad sobre lo que sucede en materia de derechos humanos derechos sociales y derechos económicos y cerrar diciendo que solo este año de acuerdo a lo anunciado por la Asamblea Nacional el día de ayer la Comisión de Finanzas hay un 84% de inflación y acumulada de 4.000%. No hay pensión, no hay salario, no hay se estatique, no hay posibilidad alguna de seguir soportando esta situación. Más de 3.200.000 empleos solamente en la gestión de Nicolás Maduro y cada día más necesidades de la gente ante un régimen que está ciego y sordo porque mudo no está ya que sigue todos los días hablando y hablando y mostrando shows que ya la gente no cree. Señora Macea, para confirmar esos 500 presos que hablan de hambre ¿cómo no significa quién es ser ustedes? Son los presos que producto de lo que fueron las protestas por el pernil, las protestas por los CLAP, las protestas por la falta de agua, de gas doméstico que se están dando en las diferentes regiones del país son imputados, son primero violados, se les viola su libertad. Son imputados penalmente y es la cifra que últimamente nos dio provea que ha venido con otras ONG trabajando este caso de presos que a la final terminan siendo invisibilizados que son partes del pueblo y a los cuales se les están violentando sus derechos. ¿Considera que esta protesta podría multiplicarse este año y puede aumentarse esta cifra y esto en su vez como consecuencia la persecución contra las personas? Sí, el régimen además con el ajusticiamiento de Oscar Pérez y sus compañeros quiso enviar un mensaje de terror a la nación y bueno lo que estamos demostrando el día de hoy es que no han parado los conflictos sociales que la gente está dispuesta a reclamar sus derechos que cada día más quienes estaban comprometidos de alguna manera con el régimen están atados a sus propias necesidades y que el control social férreo que quisieron hacer de medicinas de alimentos de empleos de pensiones de medicinas y de todo lo que han intentado fracasó y ante eso la protesta es la forma natural de expresarse de este pueblo que seguirá avanzando en la medida en que no hay respuesta de un régimen y en la medida que se produzca el cambio democrático que como bien señaló Manuela tiene que ver con unas elecciones que fueron negadas con unas condiciones para que se participe con transparencia con igualdad con equidad sin inhabilitaciones y como la está exigiendo el pueblo venezolano ¿Cuál es su posición en relación a la representación que indica el trabajador en relación a la convocatoria para que el partido se aprila a las elecciones presidenciales? Fíjate en principio es una convocatoria de yo con yo porque él está convocando para medirse él solo hasta ahora yo espero que se pueda articular desde la unidad democrática una sola decisión que se tome en cuenta los sectores sociales para estas decisiones y que iniciemos sigamos en el tablero con diferentes acciones que podemos llevar a cabo todos juntos para dejar en evidencia que hay una dictadura ya la Unión Europea hoy arreció sus sanciones individuales queremos dejarlas bien claras individuales que no tienen absolutamente nada que ver ni con el suministro de medicinas ni de comida ni nada de lo que ha querido hacer ver el régimen y por otro lado hay una decisión de la Corte Penal Internacional de presentar por fin un tema que tiene que ver con Venezuela pero a los venezolanos nos toca hacer lo propio ahora el tema fundamental aquí es la unidad es lo que aspiramos los trabajadores que rechazamos el 80% y arriesgamos absolutamente todo en la elección de la fraudulenta constituyente que hicimos lo propio en los shows de alcaldes y gobernadores y que estamos dispuestos y en la calle peleando por nuestros derechos creo que hablar de candidatos presidenciales en estos momentos es extemporáneo e irresponsable los que estén hablando ahorita de que yo soy candidato que quiero primaria y que quiero consenso le dan absolutamente la espalda al país a esto esto es lo primero que hay que resolver este era el tema fundamental de la mesa de negociación en República Dominicana que por cierto fue el tema mayormente negado por el gobierno porque ellos hablan de que tener medicinas y alimentos y recibir ayuda ante la emergencia humanitaria que tenemos es la entrada de los cascos azules y los que sabemos que tenemos familiares familias humildes que hoy se dividen y tienen que dejar migrar un solo integrante para poder mantener a los demás mientras ahora el régimen además pretende controlar todo lo que está ingresando en materia de remesas para las familias venezolanas sabemos que hay disposición incluso si solo fuera de los 4 millones de venezolanos que están fuera del país para ayudar en materia de alimentos y medicinas y a eso es a lo que se niega el régimen ¿por qué? bueno por un lado por negocios uno dice mira el ministro de salud Luis López está señalado como socio fundamental en materia de alimentos y medicinas y por otro lado para poder mantener el control social que bueno que ya la gente está rechazando diputada Manuela todo este entorno de la gestión y del piano para la reconstrucción que se quería lograr en República Dominicana ¿nos puede hablar de cuál es la posición de la Voluntad Popular ante este acuerdo que no fue firmado por la Comisión? bueno habrá luego un espacio digamos una rueda de prensa una comunicación oficial del partido en torno a esto ahora sin embargo hoy Voluntad Popular no participó en República Dominicana y no participó ante el acuerdo porque en efecto nosotros desde casi que los inicios de este partido uno creemos en la democracia y eso supone no solo separación de poderes sino eso supone un órgano electoral autónomo que permita y facilite unas condiciones electorales para que hayan elecciones competitivas eso por un lado y eso hoy no está planteado porque el régimen le da la espalda a la solicitud de los venezolanos que quieren un cambio y hoy tiene secuestrado el voto porque hoy los venezolanos no votan porque hoy lo que propone Nicolás Maduro no es una elección chico o sea no es una elección es verse a él en un espejo porque hoy el país que elige no puede escoger y por eso Voluntad Popular no participó porque en efecto aquí se tiene que habilitar la salida hoy los venezolanos quieren salir de la manera en que está viviendo y por eso es salir de este modelo político que nos ha traído muerte que nos ha traído hambre y que nos ha traído que nos ha traído pobreza entonces en ese sentido hoy Voluntad Popular cree más que nunca elecciones competitivas con condiciones cree en liberación de los presos políticos cree en efecto en la apertura de un canal humanitario y en la declaratoria de una emergencia hoy los venezolanos se mueren de mengua se mueren porque no hay antibióticos se mueren porque no hay inyectadoras se mueren porque no hay hospitales porque no hay cama 280 mil niños están en desnutrición crónica y van a entrar en hospitales que no tienen nada entonces ¿qué les espera? entonces hoy más que nunca la declaratoria de emergencia humanitaria es indispensable y el régimen la niega y por eso hoy vemos que las demandas y que las protestas en materia de salud se van a disparar y se van a disparar ¿por qué? porque no hay medicamentos y al no haber medicamentos ¿qué le esperan a millones de venezolanos? pues en efecto lamentablemente la muerte y esto no es una omisión esto es un homicidio casi que culposo por parte de quienes hoy están bajo la administración de Maduro y que hoy no están tomando estas decisiones por eso Voluntad Popular no participó y digamos nuestras solicitudes se mantienen ¿cuáles son? elecciones presidenciales competitivas apertura y declaratoria de una emergencia humanitaria tres liberación de todos los presos políticos y en efecto el respeto a la Asamblea Nacional quien fue y ha sido el último órgano electo y reconocido digamos por los venezolanos y por las organizaciones internacionales en efecto reiteramos hoy los venezolanos y estas protestas como lo decía como lo decía Marcela no van a cesar 4.000% de inflación se espera ¿quién va a poder comprar comida? ¿qué medicamentos va a haber si aquí no se produce? esto no va a cesar ahora este dato no es para nosotros los venezolanos este dato es para el régimen entiendan que no hay CLAP que no hay ningún bono que hoy compre la esperanza y la posibilidad de vida que tienen los venezolanos y que no van a negociar no solo dejar este país sino vivir y vivir literalmente en este país entonces las protestas no van a cesar y no van a cesar porque no la llamen los partidos no van a cesar porque los venezolanos quieren y van a impulsar un cambio institucional y encaminado en estas peticiones bien escucharon las declaraciones de la diputada de la asamblea nacional venezolana Manuela Bolívar acompañada también de la coordinadora sindical de trabajadores de voluntad popular Marcela Más pero ya manifestaban que cerca de 700 protestas se han registrado desde el final del año 2017 hasta lo que va de 2018 es parte de la información desde Caracas Venezuela reporta Andrés Fornerino para BPITV Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video